Ayer tuvimos una suba bastante importante en lo que es toda la materia prima que es para la elaboración de los productos que tenemos acá. Como por ejemplo la harina, tuvo un impacto del 20% o menos con el tema de la suba al dólar. Pero desde mi punto de vista creo que esto es más especulativo que si vamos a lo real, vamos a decir. Desde el viernes que había pagado 600 pesos los 25 kilos de harina, ayer me encuentro con que estaba a 850. La misma harina con una suba de 250 pesos. Ya en solo eso. A la tarde me fui a comprar lo que es más tema de fiambres, queso y esas cosas. También una suba aproximadamente del 10 al 12 y al 15% también. Y bueno, son aumentos que impactan directamente en el bolsillo tanto nuestro como de nuestros clientes también. Porque al tener esa suba también nosotros tuvimos que remarcar los precios. Pero para quedar en el mismo lugar, no, tampoco para tener una ganancia ni mayor, ni tampoco quedar en pérdida, vamos a decir. ¿Los proveedores le vendieron o te vendieron sin inconvenientes, digamos? Yo trabajo con una distribuidora de posadas. Ellos sí nos tuvieron un inconveniente en vender lo que sea fiambres, quesos, las papas fritas que se compran. Bueno, la harina me dijeron que no estaban vendiendo. La harina sí, por ahí más. Entonces tuve que recorrer un poquito más para conseguir la harina porque no quisieron vender. Harina, vos indicabas del viernes al lunes a estos últimos días, variación. ¿Harina de cuánto cero? Harina de 4.0 que se ocupó, sí. Más o menos 850 pesos. Y creo que la harina 3.0 estaba entre 700 y 750 pesos más o menos. ¿En qué porcentaje se tradujeron estas subas a los productos? Y más o menos, yo calculo que fue entre un 20, la 4.0 casi se fue un 25% arriba de lo que estaba el viernes. Claro, pero vos indicabas en cuanto a los que ustedes venden acá. Y lo que de la suba tampoco nosotros podemos, tampoco pudimos remarcarle tanto, sino que ese 25% nosotros no subimos, nosotros no pudimos remarcar el 25%. Por ejemplo, las hamburguesas le remarcamos creo que un 5% más o menos, porque tampoco fue tanto, porque también uno tiene que pensar en el cliente que hoy día vos estás vendiendo, o sea, nosotros estábamos contando un servicio de delivery y un servicio de vianda. Y también yo creo que por el miedo de que la gente deje de comprar o por el tema de los precios. Entonces también tratar de cuidar de los clientes que son los que nos sostienen a nosotros, porque nosotros, gracias a Dios, sobrevivimos gracias a los clientes y eso hay que reconocer. Gracias a ellos y gracias a la mercadería también. La gente pregunta, bueno, indicaba el tema de las viandas, ¿la gente pregunta o preguntaba ayer si se remarcaba, si había variaciones en el precio de las viandas? Ayer a la noche, sí, en el tema del servicio de delivery, sí, preguntaron ya si ya hubo un aumento, entonces sí, había que explicarle que hubo un aumento, tanto en lo que sea hamburguesas, pizas y eso, pero en el servicio de viandas todavía seguimos sosteniendo los precios. Que es un precio que se maneja desde ya hace más o menos unos tres meses que se están sosteniendo los precios ahora. Así que las viandas todavía no se remarcó los precios, pero sí vamos a ver para la semana que viene si por ahí le podemos remarcarlo. ¿Cómo viene en sí la actividad aquí? Y la actividad, gracias a Dios, nosotros como te digo, tenemos una buena venta, tanto al mediodía como a la noche, porque tratamos de brindar la mejor calidad en los productos, por eso también hay muchas personas que por ahí se sorprenden con el tema de los precios. Por ejemplo, nosotros tenemos una hamburguesa de 150 pesos, hay muchas personas que vuelven a decir una hamburguesa de 150 pesos y por ahí va a pensar dos veces. Pero una vez que prueba el producto yo creo que ya, porque también trabajamos con mucha calidad, con unas marcas muy buenas de lo que son los medallones de carne y también el pan, también. Pero siempre seguimos manteniendo la venta. Ahora con esta suba no sé, no te puedo decir tampoco porque fue ayer, así que hay que esperar este fin de semana a ver qué pasa. Vamos a tener un panorama más específico de lo que podemos llegar a seguir sosteniendo las ventas.